Hola, soy Maya. Hola, soy Diana. Y somos el dúo dinámico. Hoy por fin, después de que tanto nos lo pidieron, después de que tanto tiempo pasó, volvemos con retos en cancha. Después de 10 años regresamos. Y no solo con cualquier reto de cancha, ¿eh? Hicimos la temporada pasada un video de penales con la pierna mala. Es uno de los videos más épicos que hay en el canal. Les vamos a dejar aquí una toma del por qué. Maya lo recuerda muy bien. Así que venimos con la revancha. Ese video quedó empatado. Entonces vamos a tirar 5 penales con la pierna mala y 5 penales con la pierna buena. A ver si se decide esta vez. Esperemos que sí ya. Yo ya no quiero empatar. Yo vengo a ganar. Y como saben, muy pronto empiezan las ligas europeas. Pero en nuestra app de OneFootball podemos checar que ahorita hay muchos amistosos muy buenos. En la International Champions Cup Hay unos equipazos partidazos que bueno. Y la Liga MX, ¿eh? Ah, bueno, obviamente la Liga MX. Ahí pueden ver cuándo empieza cada liga de las ligas europeas o los partidos de la Liga MX. También pueden seguir a su equipo favorito. Obviamente yo sigo a mi poderosa máquina del Cruz Azul que vamos a quedar campeones este año. Aquí toda la app lo puedes hacer. Oye, pero yo voy a seguir al AME, ¿no? Lamentablemente Diana va a seguir al América aquí en OneFootball. Y también al Barcelona. O sea, puedo seguir dos. No, dos lamentables. Pero bueno, cada quien puede seguir aquí en el app de OneFootball. Y los equipos que sean, ¿no? Los equipos que sean. Ahí tú puedes seguir a tu selección. También la puedes seguir. Y ya saben, esta app es gratuita. Aquí abajo les dejamos el link de descarga. Está para Android, para iOS. Gratis. Y ahora sí vamos con el reto. Vamos a hacer un piedra, papel o tijera para ver quién comienza. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Yo empiezo, claro que sí. Yo empiezo a ganar. Entonces vamos al reto. Oye, pero alto, alto, alto. Ya saben, antes de comenzar, denle like a este video aquí abajo y suscríbanse. Obviamente. Si no, no podemos comenzar. Espera, ¿listos? Ya, listo Maya. Entonces, portería para mí y Maya. Buena suerte. Estoy lista para empezar a tirar, pero antes unos anuncios. Primero, la portería ahora es más chica. ¿Por qué? Porque es video de revancha. Entonces queremos reducir espacios para que sea más difícil. Y la otra es que ahora no pusimos la cámara. aquí enfrente porque ya pasaron cosas tristes. Si no saben de qué hablamos, de verdad, vean el primer video de penales con pierna mala. Ahí sabrán todo. Ya Maya, a tirar. Ya ahora sí. A tirar, venga. Chequen cómo gana el primer reto de esta nueva temporada. ¡Qué tal! O sea, ni con derecha, ni con derecha les pegaría tan bien. Atento, atento. ¡No! ¡Qué regalo! Ni con derecha les pegaría tan bien. ¡No! ¡Qué tal! ¡Por moverme! ¡Sí! ¡Viene el último! ¡El último con pierna mala! ¡Sí! ¡Aquí sigo! ¡Sí! ¿Listo? ¿Qué hace Sasa? No, Sasa lo falló. Esperen. ¿Reseteo? Sí. Listo. Venga. ¡Tengo marca! ¡Sí! 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 ¡Oh! No lo dijimos, pero va a haber castigo al final del video. Teníamos que empezar el reto de cancha con un castigo. Así que, experiencia al final que va a estar buena. ¡Espíritu de Blanca Félix! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Espíritu de Blanca Félix con la mirada! ¡Uf! Ya no puedo fallar en la pierna mala. ¡Empieza, que empiezan! ¡Empieza la pierna! ¡No! ¡No! ¡Con la mirada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Terrerilla! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, Diana falló dos, yo fallé uno. Sí meto mis cinco, que van ahora con pierna buena. ¡Gano! ¡Venga! me puse nervioso en este, tengo que admitirlo. ¡Venga! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ese vale como medio punto! ¡Ese vale como que entró! ¡Cómo no! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Anunciadísimo! ¡Anunciadísimo! Tire mejor con la zurda. ¡Sí! Fallé solo dos de mis diez tiros. Yo no puedo fallar, ¿eh? Literal, con que le ataje a una Diana o le ataje con la mirada, ya perdió. No, no quiero castigo. Está bueno el castigo, Sí me bañé. Está bueno el castigo. Amigos, Maya me lesionó en ese tiro en el que atajé. No puedo fallar. Soy concentrada. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Qué buen cobro! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué buen cobro! ¿Vamos a empatar otra vez? ¡No lo sé! ¡No! ¡No! ¡Uh! 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 ¿Me arriesgo en este tiro, Maya? ¿Qué dices? Sí. ¿Me arriesgo? Sí. Va, me arriesgo, me arriesgo. Me arriesgo. Pierna mala. ¿Estás lista? Dale. ¡Esto! ¡Esto! Esto que acaban de ver ahí, un golazo. ¿Golazo? Espera, ya se acaban los retos para siempre. Bueno. ¿Eso es algo, amigos? Volvimos a empatar. Diana, Diana hizo un golazo. O sea, no hay palabras, hizo un golazo. Pero bueno, vamos a ir a este empate, vamos a terminar uno y uno con pierna mala a todos. Esperemos que aquí ya gane y se acabó. Amigos, otra vez vengo con toda la presión, no puedo fallar. ¿Me arriesgo otra vez? ¡Ay, no puede ser que lo metí yo! ¡Ay, no puede ser que lo metí yo! ¡Gracias! ¡Solista, nuevamente, desempate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Con la atajada, nada! ¡Chequen ese gol! Amigos, llegó el momento de que me arriesgue. Como dijo Hazard en el Mundial cuando perdieron contra Francia. Si voy a perder, prefiero perder con este tiro con clase a perder con cualquier tirillo. Espero no caerme y no fracturarme. ¡No! ¡No! Tiro con clase Perdió con estilo Perdió con estilo Yo tiré bien porque luego dicen perder con tiritos ¡Nada! Tire bien menos dos Mi castigo pues que nos acompañen para que vean cuál es el castigo, ¿no? ¡Oye, oye, oye! Se nos olvidaba se nos olvidaba la trivia de este video la vamos a dejar en la miniatura de nuestro Instagram igual Así es, así que vayan a checarlo Así que la pregunta es díganos tres futbolistas que jugaron con los zapatos que vamos a dejar en esa foto escondida los primeros cinco en contestar pues les vamos a contestar les vamos a dar un like así que ¡Corran! 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 y vamos al castigo como lo dije hoy me bañé no me tocaba castigo así nos empieza la temporada de retos en campo ¡Así sí se empieza! ¡Así sí se empieza! ¡Así se empieza la temporada! ¡Es roja! ¡Así se empieza la temporada! ¡Es roja! ¡Es roja! Esa cámara lo grabó ¡Así se empieza la temporada de retos! ¡Garano! ¡Listo! Es que si no no se ve la regadera ¿Me la ven? ¿Me la ven? Amigos el castigo como podrán ver se tratará de esta regadera Diana se tendrá que poner obviamente abajo y tiene que estar diez segundos abajo de esta regadera obviamente el agua no está caliente no está temprada está congelada y aquí no hace calor precisamente no de hecho está un poquito chispeando entonces pero ya lo dije ese golazo que metí me vale para dormir feliz un mes entero pensé que iba a decir como ya les dije no me he bañado pensé que iba a salir ya es broma pues listo oye antes del castigo ya saben denle like suscríbanse si no lo están y nos vemos la próxima no no nos vemos a la próxima aquí nos vemos diez segundos mínimo espera sus últimas pregarias ya ya me muero feliz lista una dos diez segundos ya 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 gracias adiós ay es de nada ya 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 Gracias por ver el video.